Si la orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un amor A ver los adultos serían creyendo De un bienestar El tambor en un fin más temporal Y tenemos la armonía Tome algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y al aire solo un poco Por una nueva música ligera Sería inquietante Para escapar más de poco del dolor Que nos arrastra los dos Tira la música de fondo En los supermercados La canta a tu vecina Ella con la del paro La escucha a mi lorista La gente es como ese martillo Dentro de tu cabeza Entra en tu pensamiento Si la orquesta Y a ver los cuentas Que es lo que estás haciendo En esta fiesta de mierda Y piensa que se escapa tú Y da llenas de indiferencia No pensamos en el miedo ¡Me busca! ¡Me busca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!